La población del gorgojo descortezador de pino que ha afectado la zona boscosa del norte del departamento de Morazán está en descenso, de acuerdo a información brindada por expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos que han estudiado plagas similares en otros países y luego de una visita vía aérea y terrestre por las zonas afectadas a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El doctor Jorge Macías, experto en el tema de manejo de plagas y consultor del Servicio Forestal de los Estados Unidos, dijo que las poblaciones de gorgojo no se han expandido, aunque aseguró que no se debe bajar la guardia respecto a las acciones de prevención y control que se están desarrollando. Cuando volamos y vimos a nivel del piso y tratamos de ver cómo estaba interaccionando el insecto con el bosque, vemos claramente que la cantidad de arbolado muerto es bastante mayor con la cantidad de arbolado que está en proceso de ser colonizado por el insecto. Eso nos dice que la población primera no es tan grande, pero cuando vamos al terreno y revisamos estos árboles que están recientemente afectados, vemos que la población del insecto no es muy fuerte, que está muriéndose adentro del árbol y eso nos recalca que la población está bajando. Estas declaraciones las brindó durante un recorrido que realizó con el equipo de expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos en la zona del municipio de Joateca, frontera con Honduras, donde también llegó la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Polt, técnicos de la Dirección de Ecosistemas y Vida Silvestre y del Fondo de la Iniciativa para las Américas. Aquí estamos evaluando las actuaciones tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ruta hay que seguir para acabar con este gorgojo descortezador y sobre todo también para la fase de reforestación, restauración de estos bosques que ahora se han visto afectados por el gorgojo. De acuerdo al Servicio Forestal de los Estados Unidos, hemos hecho un trabajo coordinado adecuado, hay algunas cosas que tenemos que ajustar. Para los expertos, la corta selectiva de los árboles infectados con la plaga es la única solución, ya que ni el uso de agroquímicos ni fórmulas compuestas es recomendado, porque estas podrían afectar los nutrientes del suelo y en consecuencia el resto de la vegetación. No estamos aplicando ningún químico, porque cuando vamos a aplicar un químico, todos esos insectos que en forma natural vienen al árbol, entonces esos insectos también se mueren si les aplicamos químicos y estamos poniendo más crítica a la cosa. Este método hace como una acción biológica natural, dejemos que actúe la naturaleza y nosotros estamos pendientes de la brotea. Durante su visita, los especialistas compartieron sus conocimientos en un taller realizado este jueves con los jefes de las 39 brigadas que desde hace unas semanas ya están realizando acciones para el control de la plaga. El equipo de expertos que se encuentra en el país está conformado por el Dr. Jorge Macías, el Dr. Vicente Espino y el Dr. Roland Billings, quienes poseen una amplia experiencia en el manejo de plagas y María Antonieta Rivas como jefe de misión.